Este es un 2011 Porsche Panamera Turbo. Este sedán tiene una transmisión automática, un motor V8 de 4.8 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen una suspensión de aire, un turbo cargador, un cabo de aluminio, faros autoadaptables, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, aire acondicionado, sensores de estacionamiento traseros. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.